60 años de Ecopetrol, 21 años de la fiesta del petróleo, somos la historia de Barranca Bermeja. Para celebrar te invitamos este 26 de agosto al desfile de carrozas, el festival del recuerdo y la noche de la pollera colorá. Y el sábado 27 de agosto al gran concierto en el parque Camilo Torres, Willy Colón, Iván Villazón y Peter Manjarré. Invitan Alcaldía de Barranca Bermeja y Ecopetrol 60 años. Unidos construimos una nueva ciudad.